25 avanzamos en esta primera mención de noticias en tragedia para una familia en Tocancipán, Cundinamarca, terminó ya hizo en un requerimiento de uniformados de la policía en zona rural de este municipio. Un campesino murió y hay otro que está en un delicado estado de salud. Detalles a esta hora. Mire, un hecho totalmente lamentable se generó ayer sobre las 2 de la mañana, cuando estas dos personas, los dos hombres de 37 y 42 años, llegaban a la vereda allí en Buenos Aires, muy cerca a Tocancipán o en zona rural de Tocancipán. Dicen ellos que en plena carretera de la vereda se encuentran unos policías, los policías les hacen como un requerimiento de que se detengan. Menciona a la propia familia que por cuestiones de seguridad desconfiaron por la hora, no había conos, no había nada, siguieron el camino en un vehículo. La policía menciona que inicia la persecución y allí es donde inicia la investigación que está desarrollando ahora la Fiscalía General de la Nación debido al homicidio que se generó en este punto, al hombre que fallece a causa de armas de fuego y armas de fuego que son de las autoridades. Hablamos con ellos, emitieron un comunicado, pero también con la familia de los campesinos que exigen justicia. Un muerto y un herido de gravedad dejó confuso requerimiento que hicieron dos policías a campesinos de una vereda cercana a Tocancipán, Cundinamarca. En ese momento viene mi primo, Óscar Osvaldo Morales, ya viene con su camisa ensangrentada y él me gestiona de que habían matado al hermano, a John Alexander Morales. Dicen los afectados que los policías sobre las 2 de la mañana en una vía rural les pidieron detenerse, pero ellos hicieron caso omiso por las condiciones del supuesto puesto de control. Después denuncian que fueron heridos con armas de fuego. El doctor Sale me dice, no fueron dos impactos, fueron seis impactos que él tuvo. La policía emitió un comunicado sobre los hechos. La investigación de carácter penal será asumida por la Fiscalía General de la Nación. Bajo esa lógica, este comando reitera total disposición y apoyo a las autoridades judiciales para esclarecer el procedimiento de los uniformados. Deja un hogar, deja una madre, deja un niño de 10 años, deja un joven de 17 años, con esperanzas del futuro. El otro afectado se encuentra en UCI, en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá.